Hola como están a todos, hoy mi aventura empezó en esta gasolinera con una moto y terminé nada más y nada menos que en los sándwiches del Cara de Cuchi Sin importar que haya estado al otro lado de Cuenca, no fue impedimento para ir donde el Cara de Cuchi ya que Cuenca tiene tantos lugares bonitos, las calles, la gente y todo esto es un complemento que hace a Cuenca un lugar turístico y si tú te animas a venir a Cuenca no te vas a arrepentir de haber tomado esta decisión ahora te dejo unas tomas hasta llegar donde los sándwiches del Cara de Cuchi y en estos momentos ya podemos observar el local del Cara de Cuchi y la verdad a mi si se me hizo un lugar acogedor para relajarse con sus amigos, la familia y en cuestión de la comida, pues si estaba sabroso, tienen que probarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!